Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, tenemos un evento que tienes que elegir entre estas 3 legendarias Aquí podemos ver las 3 legendarias, es una ametralladora ligeria, un tirador y la Tai 25, esas serian las 3 legendarias Entre estas 3 legendarias, la única que yo le veo un valor, es a la Tai 25, las otras 2 no creo que sean armas que valgan la pena Pero bueno, si quieres tener una legendaria, pues aquí lo puedes conseguir Aquí el precio, no sé si sea más o menos, vamos a ver Ok, aquí, tienda de intercambio Pues bueno, yo voy a elegir la Tai 25 Pero creo que tengo que hacer algo más, porque no me deja Y vamos, si solamente puedes elegir una Pero no entiendo esto Aquí que pasa Ok, aquí como que son 10 intentos gratis Pero tienes que pagar, llegar a 20, después a 40, 80 y 160 y 240 Esto que es, ficha de intercambio Ok No entiendo, bueno tienes que pagar CP supongo Aquí que es Para conseguir 10 Pero bueno, aquí como que por días Todas estas son legendarias Ok, son como legendarias por días Y acá es como la ficha Es la que tienes que conseguir Para que te den una legendaria La ficha es de una legendaria Así que aquí tienes 3 fichas Que son 3 legendarias La que existen Y esa ficha La cambias acá por una legendaria que quieras Le das confirmar Y pues bueno, así de simple el evento chicos Pues ya hay hacer su cuenta Si vale la pena hacer 10 intentos Si vale la pena para ustedes Tienes que llegar a 20 intentos O sea no 80 Para conseguir una legendaria Si tienes suerte y se sale la ficha Pues ya no necesitas los 80 intentos Pero si no tienes suerte Tienes que pagar esos 80 intentos Y pues bueno, así de Así que pues simplemente tienes que multiplicar Este, lo que te costaría 10 intentos Por 80 Y ver Si es un precio adecuado, ¿no? Y eso sería todo de este evento Yo creo que por la Tai 25 Si vale la pena Pero por las otras dos Creo que solamente por el hecho de ser legendaria Y quieras coleccionar Y no quieras comprar una ruleta Pero fuera de eso Creo que las otras dos no Pero la Tai 25 Creo que si es una buena opción Comento, así creo que funciona el evento Vas a gastar Y te va a tocar esta legendaria por días Y si tienes suerte Te toca la ficha Ya canjeas una legendaria Si no, pues te va a tocar por días Pero ya si llegas a 80 Ahí te van a dar la ficha Que vas a intercambiar aquí Y listo Ahí que intercambias Por esta ficha Esta es la que tienes que intercambiar Y así de simple chicos Es todo lo que puedo comentar Este evento aquí Te explica un poco más A detalle de todo el tema Del contenido Y supongo que aquí te dirá un poco más Pues bueno chicos Yo me despido Hasta luego Bye Queens Adiós Adiós